Bueno, si te parece, Néstor, estos dos temas los vamos a tratar ya mismo con alguien que fue Ministro de Economía, Presidente del Banco Central, con quien vamos a hablar seguramente del tema Actividad, pero también de la cuestión monetaria. Está en línea el doctor José Luis Machinea, está creo que ya enlazado. José Luis, buen día. Hugo Grimaldi y Néstor Sibona, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Exacto. No es un gusto que tenemos en hablar con usted, sobre todo porque usted ha ocupado lugares claves que hoy por hoy es por donde está pasando el centro de la escena económica. Ha tenido que renegociar deuda, ha tenido que tironear con los bancos desde el Banco Central. Digo, podemos charlar un poquito de todo eso. Si le parece, empecemos con la cuestión monetaria. ¿Se está emitiendo demasiado? ¿Es por eso que el dólar paralelo ha subido tanto, Machinea? Bueno, sin duda. Sin duda, Argentina está emitiendo por encima de sus posibilidades de largo plazo. Pero también es cierto que cuando uno mira a todos los países del mundo, diría yo, o miremos los países de América Latina, eso está pasando en casi todos lados, ¿no? Todos están emitiendo más de lo que es sostenible en el medio y largo plazo. Pasa que en el caso argentino, teniendo en cuenta que la cantidad de dinero inicial es relativamente baja, ¿no? La base monetaria, la emisión tiene efectos mayores que en otros lados. Ahora, en todos lados, como digo, están emitiendo en exceso y todos piensan que tienen que absorber después. En algunos países del mundo desarrollado es más fácil absorber ese sobrante de dinero una vez que la pandemia se reduzca o desaparezca en el corto plazo. Entonces, ahí va bien. En América Latina ya es más complicado porque no hay tantos instrumentos para eso. Pero hay diferencias. Chile tiene mayor capacidad de hacerlo, Perú tiene más capacidad de hacerlo y Argentina tiene menos capacidad de hacerlo. Dicho todo esto, diría, sí, se está emitiendo mucho. Ahora, ¿por qué sube el dólar paralelo y otras cosas? En parte por la emisión, pero en parte por incertidumbre. Y un tema de esa incertidumbre, no el único, tiene que ver justamente con el tema de la deuda. Y lo que hemos visto en los últimos días es que a medida que se habla de que se está negociando, definitivamente, por fin digo que se está negociando, uno consigue, uno observa, mejor dicho, que el dólar paralelo, blu, como queramos llamarlo, se reduce un poco, reduce algo la diferencia con el oficial. Así que yo diría que ahí se mezcla emisión e incertidumbre. Y a medida que seamos capaces de reducir la incertidumbre, por ejemplo, terminando un acuerdo de la deuda y estableciendo lineamientos claros de qué hacer en términos de política fiscal y monetaria en el futuro, eso seguramente debería reducir parte, al menos, de esa incertidumbre. Antes de pasar al tema de la deuda, me gustaría preguntarte cuáles son las posibilidades que tiene el Banco Central una vez pasada la pandemia de absorber todo ese excedente de pesos, teniendo en cuenta que probablemente esta crisis termine no solo con una recesión, sino también con un aumento del déficit fiscal por una drástica caída de la recaudación. Hace poquitos días el Banco Central dijo que tiene instrumentos, pero son los que se aplicaron siempre en situaciones normales que no siempre fueron muy efectivos. Te escucho. No, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por eso decía que todos los países están emitiendo en exceso, pero muchos países desarrollados y varios en América Latina tienen mayor capacidad de absorber ese sobrante. En el caso de la Argentina, como señalas vos, esto es bastante más complicado, teniendo en cuenta primero que cuando un déficit fiscal, estamos hablando de 4, 5, 6 puntos del producto, eso tiene un impacto sobre la cantidad de dinero mucho mayor en la Argentina que lo que pasa en cualquier otro país de América Latina, simplemente porque la base monetaria, la cantidad de dinero inicial de la economía es muy baja, entonces eso produce una expansión mayor. Dicho eso, diría, en la Argentina es más difícil porque no tenemos muchos instrumentos, diría que tenemos pocos instrumentos, pero yo diría que tenemos que ser cuidadosos con una parte del gasto en esta etapa, pero tampoco tenemos posibilidades de decir no vamos a emitir más o vamos a emitir demasiado poco, porque tenemos que ayudar a las empresas, tenemos que ayudar a las familias en esta situación para no agravar la recesión en esta coyuntura. Y ahora, si esta situación perdura en el tiempo, y dentro de 4 meses seguimos hablando de la cuarentena, seguimos hablando de una situación sanitaria muy complicada, bueno, yo diría que en ese mundo la situación va a ser difícil de manejar. José Luis, ¿cómo observa usted el proceso de negociación para tratar de zafar del default? ¿Comenzó demasiado tarde? ¿Podía haberse conversado antes? ¿No había otro remedio? Me gustaría, en todo caso, mirar la cosa con un poquito de ánimo crítico, si cabe. Sí, yo diría definitivamente que comenzó tarde, ¿no? Comenzó muy tarde, y cuando comenzó lo hizo de una manera muy particular, por lo menos es difícil cuando uno ve procesos de negociación de la deuda encontrar similitudes con lo que propuso la Argentina. Por lo general, se negocian los países con los acreedores, y esas son conversaciones reservadas, ¿no? Y a partir de un determinado momento se llega a una situación cercana al acuerdo, y ahí se empieza a explicitar un poco más la situación. Nosotros arrancamos con una propuesta pública, y cuando uno hace una propuesta pública, después, por ahí, es difícil ser muy flexible en negociación. Y por eso, yo creo que empezamos tarde, y empezamos de una manera muy particular, que no me parece la mejor. Dicho todo esto, pareciera que sí, lo que hasta uno sabe, que ahora sí hay negociaciones en serio, y yo creo que está la voluntad del gobierno argentino, es de acordar, definitivamente. Así que yo creo que si está esa voluntad, y por otro lado, los acreedores son conscientes que la situación del país, y en general la situación de los países de América Latina, es complicada. Yo soy relacionable, personalmente optimista, que vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Pero que empezamos tarde, empezamos tarde. Empezamos de una manera particular, también es cierto. Y justamente te quería preguntar, vos sos uno de los firmantes del documento de un grupo importante de economistas argentinos en apoyo a la propuesta. ¿Cómo se originó esto? ¿Fue una iniciativa de los economistas, es una propuesta del gobierno que ustedes adhirieron? Vos decís, bueno, se arrancó raro, pero tarde, pero bueno, ahora está encaminado. ¿Cuál fue la iniciativa? Sí, bueno. Es casi una anécdota a esta altura, pero bueno. Sí, no, yo hasta donde yo sé, digamos, la gente que me llamó por ese tema, etc., era gente que, preocupada por la situación, quería mostrar que en una situación crítica había alguna solidaridad, digamos, por ejemplo, entre los economistas argentinos con respecto a la negociación de la deuda. Yo creo que esa negociación de la deuda, a ver, yo que firmé eso, no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace el gobierno, y no estaba de acuerdo inicialmente con la propuesta inicial, simplemente era un mecanismo de solidaridad respecto a una situación complicada, grave de la Argentina. Me parece que de ahí acá hemos progresado, que finalmente hay diálogo, cosa que tendría que haber habido hace meses, y que ese diálogo, por lo que veo, las diferencias no son demasiado grandes, ¿no? José Luis, ¿por qué recaemos siempre en lo mismo? Inflamos, inflamos, y después hay que correr con los bomberos para tratar de evitar que explote la cosa. Sería bueno tener una respuesta a eso, ¿no? Porque llevamos, no años, sino décadas haciendo algo parecido. Y yo creo que es... A veces es porque creemos que la situación o las perspectivas a futuro son mejores de las que realmente es razonable suponer, y entonces inflamos pensando que la situación va a tender a mejorar, porque el mundo va a mejorar y no mejora. Digo, empezamos yo diría con el primer gobierno de Perón, en los 40, donde inflamos demasiado, y en tres años entramos en una situación cercana a default, pensando que el precio de los alimentos iba a seguir elevado, y no siguió, pensando que nos iba a llamar para formar parte del plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, y no llegó. Entonces, hay muchas veces la idea de que algo va a pasar a futuro que va a ser sostenible lo que estoy haciendo. Y hay una situación de inestabilidad política en la Argentina, ¿no? Entonces, cuando hay mucha inestabilidad política, los gobiernos a veces tratan de ver cómo arreglan, o cómo reducen esa inestabilidad, cómo logran más apoyos en el corto plazo, y en el proceso se cometen excesos. Por eso, yo creo que ciertos acuerdos mínimos, hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Ciertos acuerdos mínimos, en algunos aspectos, son imprescindibles para que la discusión, el debate, se reduzca, ¿no? Porque la sensación que uno tiene por momentos es que todo es discutible, hasta con propuestas absurdas. Bueno, y dentro de este paseo por los problemas crónicos que tiene la Argentina, yo te quería preguntar sobre la actual política cambiaria. Porque me parece que este esquema, independientemente, bueno, como vos decías antes, del incertidumbre que genera el proceso de la deuda sobre los mercados cambiarios alternativos, hoy la Argentina con cepo cambiario tiene un precio de compra con impuesto del dólar, muy limitado, esos 200 dólares por mes, pero por otro lado, el que atesoró dólares y quiere venderlos, bueno, los tendría que vender a un precio mucho más bajo o, dicho de otra manera, puede conseguir el doble en el mercado paralelo y me parece que eso, en la medida que se empiece a mover la economía, vayan saliendo esos dólares, va a transformarse más negra la economía, no más blanca. Es mi opinión, pero quería saber cuál es tu punto de vista. No, no, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo arreglarlo esto? No, yo estoy de acuerdo. La situación, una brecha de 70, 80, 90, casi 100%, como digamos a tener en los últimos días, es insostenible, ¿no es cierto? Todos sabemos las consecuencias de eso, todos sabemos que hay una tendencia a no exportar por el momento o sustacturar exportaciones, sabemos que hay un incentivo a importar porque parece barato al lado de ese dólar paralelo y o a sobrefacturar. Y sabemos también que hay una... Digamos, los argentinos estamos acostumbrados desgraciadamente a las crisis y cuando vemos semejante diferencia entre el oficial y el paralelo, hay una sensación de inestabilidad y la gente corre a refugiarse en el único refugio que ha encontrado en los últimos años, yo diría décadas, que es el dólar. Así que definitivamente, con esta divergencia entre el dólar oficial y el paralelo, la situación es inmanejable. Ahora, si uno toma el dólar oficial, ese... Y se olvida por un segundo el paralelo, diría, mirando la historia argentina de los últimos años, diría que parece un dólar razonable. Razonable, podría estar un poquito más alto, ¿no? Pero razonable. Así que el problema es el paralelo y el paralelo tiene que ver con las cosas que ustedes mencionaban, digamos, la emisión monetaria, pero sobre todo tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Y si no somos capaces de instrumentar un programa económico que genere, por lo menos que reduzca esa incertidumbre. Por ejemplo, si decimos que hay un exceso de la creación de dinero, pero que en parte es difícil reducir eso en el corto plazo, pero sabemos que si no lo reducimos cuando el efecto de la pandemia disminuya, estamos en una situación, vamos a estar en una situación muy crítica, diría, si no tenemos un programa y no dejamos claro con medidas, con las medidas que vamos a tomar, ¿no? Puntualizar que a partir de ahora vamos a absorber esto, 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 que la emisión monetaria va a ser la delante, esto, esto y la otra. Que la situación fiscal, si bien ahora vamos a tener un déficit fiscal más grande, nuestra propuesta es llegar a fin de año o a donde sea con un déficit en estas características, eso al menos, eso al menos generaría, reduciría la incertidumbre. Y a mí me parece que en esta coyuntura la incertidumbre es el componente o el factor más relevante de lo que estamos viendo en el mercado de cambio. Recién hace un ratito hablabas de acuerdos mínimos y recién, recién de un programa que explicite esos acuerdos. Se le critica, por ejemplo, al presidente no tener un comité de expertos económicos como símil del comité de expertos médicos. ¿Te parece que sería necesario que en la Argentina se pueda armar algo con gente de diversas corrientes que sinteticen una postura como para que después la estudie el gobierno? ¿Hay posibilidades que en la Argentina se puedan saltar ese tipo de grietas como hay entre los economistas? Bueno, yo creo que me da la impresión, ¿no? Sin conocer mucho que es lo que está pasando en el tema sanitario, que en el tema sanitario las diferencias son menores que las diferencias que vamos a encontrar entre los economistas, ¿no? En muchos aspectos. así que eso es eso no quiere decir que no se intente pero en parte digo yo creo que está bien tener un conjunto en una mesa de 10 economistas con los cuales puedan debatir, argumentar y dar sugerencias al gobierno. Pero me parece que al mismo tiempo el gobierno tiene que puede hacer eso a través de algo oficial muy explícito o como se hace en otras veces, ¿no? Lo puede hacer de una manera extraoficial, ¿eh? Llamando a esos economistas teniendo reuniones parciales escuchando distintas opiniones me parece que por ahí eso es más fácil de hacer y por ahí es más redituable, ¿no? Porque no hay que hacer no hay que tener al final de la reunión una a ver a qué llegaron, a qué conclusión llegaron y a mí me parece que las charlas informales son más valiosas. Ahora, estoy hablando de la necesidad de que haya esas charlas definitivamente, esas conversaciones y digo, a veces la informalidad de eso ayuda. Ahora, la no existencia de esas charlas, la no existencia de escuchar opiniones de distintos sectores, distintos economistas con distintas posiciones, me parece que eso sí es un problema, ¿no? Porque a todos los gobiernos y a todos nos ha pasado tienden a encerrarse de alguna manera en ciertas creencias o ciertas situaciones particulares y sin un poco de aire fresco que venga de esas reuniones con distintos tipos de economistas, me parece que corremos el riesgo de quedarnos sin alternativas, ¿no? Claro, porque en este caso estaríamos hablando de un plan para salir de esta crisis provocada por la pandemia, pero después la Argentina necesita crecimiento y necesita otros instrumentos. Tengo una pregunta doble. ¿Vos cómo te imaginas ese plan integral, una especie de plan austral que fue este protagonista? y por otro lado, ¿qué espacio político ves para un acuerdo para que tenga pollo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el plan austral tuvo particularidades que lo hacen medio único, la situación era extremadamente complicada, no es que ahora sea fácil, estamos hablando de inflaciones de 20, 25% mensual en ese momento y bueno, yo creo que el plan austral funcionó inicialmente, bajó la inflación, etcétera, etcétera, pero justamente creo que la falta de acuerdos posteriores es lo que hizo que la situación se fuera relajando, ¿no? La situación fiscal empezó a empeorar y llegó un momento que si la situación fiscal no era, no era, no estaba controlada era difícil sostener una tasa de inflación que en ese momento era un éxito del 2 o 2,5% mensual y fue básicamente a partir de ahí que la inflación comenzó a repuntar y cuando empezó a repuntar la inflación todo el mundo dijeron, oh, yo esta película ya la he visto y la había visto hace poco, hace poco más, poco menos de un año y eso hizo que la inflación rebotara y rebotara mucho más rápido, ¿no? O sea, uno puede hacer un programa que trate de detener la inflación con distintas medidas pero si no arregla los problemas fundamentales de la situación fiscal la situación no hay magia en esto. Ahora, a mí me parece que eso es necesario en la Argentina obviamente ponerlo de acuerdo con eso. Lo que digo es que yo tengo, digo, me parece bien hacer esta reunión de economistas, lo que digo es que a veces la informalidad ayuda más en esas reuniones que la formalidad, ¿no? Porque ahí aparecen distintas posiciones, cada uno quiere dejar sentado y que quede claro de que él piensa algo distinto en esto y en lo otro. En cambio, las reuniones más informales, con gente del gobierno estoy hablando, digamos, da la impresión de que todo el mundo tiene más libertad para lograr ciertos consensos mínimos y una vez que los logre los tienen que materializar y hacerlos públicos. Pero yo creo que empezaría por ahí y no por un... Porque conocemos ya casos, ¿no? De llamar a un gran consenso nacional y juntar a todo el mundo en la mesa en una coyuntura determinada de supercrisis ayuda. Pero después ponerse de acuerdo para armar un programa, ¿no? Lo que hace uno es tener un programa que fue lo que pasó en el Plan Austral y después tratar de conseguir apoyo. Uno tiene un programa lo pone arriba a la mesa y eso pasó con el Plan Austral, pasó con el programa de Krieger, pasó con el programa de Perón de los 50, ¿cierto? Uno tiene que definir un programa y lograr apoyos para ese programa después, ¿no? Me parece que lograr intentar que todo el mundo se sienta en una mesa y se ponga de acuerdo es casi imposible, esta es la verdad. Y creo que no pasa en ningún país en el mundo. Tiene que ser... Sí. No, no, quería comentar a los oyentes que estamos hablando justamente con José Luis Machinea, que fue Ministro de Economía, Presidente del Banco Central, y que le quería hacer la última pregunta a José Luis para darle un cierre, si se puede, a esto. ¿Cómo te imaginas la salida productiva de todo esto? Con la Argentina cerrada, con la Argentina mirando al mundo, con algún sector en particular recuperando antes que otros, me interesaría tu visión en todo caso más hacia la economía real. Sí. Bueno, no es una pregunta sencilla la tuya, pero... Lo que no es sencilla es la respuesta, me parece. Sí, está muy bien. No, este... Bueno, a ver, digo, si uno mira el mundo de lo que pasó en el mundo en los últimos 30 años, yo no conozco ningún país que haya crecido de forma sostenida con una economía súper cerrada. No conozco a ninguno. Si alguien tiene ese ejemplo en algún lado, que me lo cuente. Así que yo diría que la economía tiene que ser razonablemente abierta. ¿Esto quiere decir que mañana abrimos todo de un día para otro como solemos hacer en la Argentina cuando decidimos hacer eso? No, seguramente no, pero tenemos que ir pensando de que la única manera de crecer en el medio y en el largo plazo es con una economía más abierta que la que tenemos en la situación actual, por ejemplo. Así que con acuerdos internacionales, porque en un mundo está lleno de acuerdos internacionales y por lo tanto los países tienen facilidades, más facilidades de entrar en el mercado de otro país en la medida que haya que haya un acuerdo. Yo siempre recuerdo que estaba en Chile y había un grupo de empresarios argentinos que me invitaron a cenar alguna vez y una vez uno de ellos se le preguntó ¿y vos a qué te dedicás? Y me dice yo exporto pops de lana a Corea. Le digo ¿y la lana de dónde viene? De Argentina. Yo lo miro y le digo ¿pero por qué traes lana de Argentina a Chile y la exportás? Y me dijo porque si la exporto de Argentina tengo que pagar 12% de derechos de importación en Corea y como Chile tiene un acuerdo pago cero. Bueno, eso me contaba el señor pasa en general hoy día en la economía mundial y por lo tanto para insertarse en el mundo uno necesita ir haciendo acuerdos con otros países. Así que desde el punto de vista de la apertura creo que eso es lo que uno tiene que hacer le digo gradualmente evitando los problemas del pasado con tipos de cambios razonables porque abrir la economía sin un tipo de cambio relativamente alto es un desastre pero yo creo que hay que moverse en ese campo ¿no? Hablando del sector externo ¿algún otro aspecto? No, yo diría que salvo que Néstor tenga alguna consulta más con esto te hemos exprimido bastante José Luis la verdad que te agradecemos mucho haber charlado desde la economía desde un montón de ángulos espero repetirla pronto la charla podrá ser me imagino con mucho gusto siempre es un placer hablar con ustedes igualmente José Luis muchísimas gracias podríamos seguir con precios relativos como hacer un programa de una base cero que no empecemos a revisar el futuro pero bueno tenemos para charlar largo y tendido en las próximas muchísimas gracias muy amable muy amable en serio y gracias Machinea muy amable gracias a ustedes bueno ahí está chau chau estábamos con José Luis Machinea decíamos de 100 ex ministro de economía en qué tiempos no Néstor el hombre bueno era presidente del banco central en tiempos del plan austral chau